Buenos días, vamos a empezar esta segunda mesa, que está más enfocada a lo que sería la visualización y el análisis automatizado de imagen. Y empezaremos presentando la mesa. Aquí tenemos al doctor Marcial Rojo, que ya lo conocéis, García Rojo, jefe de servicio del Hospital General de Jerez de la Frontera. El doctor Josep Badal, jefe de servicio de la Fundación Altia de la Xarxa Asistencial de Manresa. La señora Gloria Bueno, que es profesora titular del grupo Bicilab de la Universidad de Castilla-La Mancha. La doctora Carmen Moreno, adjunta del servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y el doctor Jordi Temprana, que es médico residente del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Vamos a hacer una cosa similar, una pequeña presentación de no más de tres minutos de alguno de los ponentes de aquí de la mesa. Luego pasaremos a las preguntas igual, algunas que tenemos ya pensadas para cada uno de ellos y que, lógicamente, todos ustedes podrán corroborar. Para empezar, si queréis bajamos, yo voy a empezar, ya que me pidieron desde la organización que hiciera una pequeña presentación de cómo tenemos el planteamiento y la experiencia en patología digital en el Hospital del Mar. De hecho, el planteamiento que hicimos en el Hospital del Mar era hacerlo, primeramente, por fases. Empezamos por una primera fase, que era la fase de docencia. La segunda fase, que era la fase de asistencia, que es la que estamos actualmente. Y una tercera fase, que será la digitalización de hecho completa. Esta primera fase la empezamos ya en el año 2009, en el curso 2009, y estamos hasta la actualidad, pues cambiando las prácticas a los estudiantes de microscopio por preparaciones digitalizadas, tanto en anatomía metodológica como en histología, en los grados de medicina y de biología. Y luego, a nivel de posgrado, pues escaneando también todas las preparaciones que teníamos por el servicio, las famosas cajas, seminarios, etcétera, etcétera, para la gente que viene a rotar, para los residentes, para enseñanza, básicamente, de posgrado. Inicializamos, y aún estamos trabajando en la fase esta de docencia, utilizamos un escáner aperio con un objetivo de inmersión para poder digitalizar las extensiones de hematología. Y esto lo trasladamos al servidor, un servidor que es el servidor general, de hecho, del Hospital del Mar. En pregrado utilizamos el visor de Aurora Interactiva, que es un visor de la Universidad de Mangel de Canadá, y para el posgrado utilizamos, pues, el programa del visor de aperio. En cuanto a la fase de asistencia, empezamos en el año 2013, empecé yo, pues, con patología mamaria, y hay que decir, pues, que ahora que me jubilo, ¿no?, ya estoy jubilado, pues, digo, lástima, tenías que haber nacido 40 años después, para poder ahora gozar, ¿no?, de la patología digital. Pues bien, como os he indicado, empezamos en el 2013 con patología mamaria, y con los algoritmos también, lúnicamente lo hicimos, para poder utilizar los algoritmos de lectura de los biomarcadores de mama. En el 2014 ya incorporamos toda la patología respiratoria. En enero de este año 2015 ya hemos introducido la patología urogenital, y ahora, después de vacaciones de verano, pues, vamos a introducir la ginecología y la patología digestiva. Nuestro proyecto es que, en 2016, introduzcamos ya la dermatopatología y la nefropatología, también con la digitalización, lógicamente, de la inmunofluorescencia, porque en este punto es importante. Y esta tercera fase de completar, por decirlo así, el esquema de biopsias, no hemos entrado aún en citologías, pues, en 2017, tener ya incorporada toda la patología de biopsias y piezas quirúrgicas. En asistencia, actualmente, lo que estamos trabajando es con dos escáneres a ventana, y, cosa importante, tenemos dos servidores que están dedicados solamente a anatomía patológica, uno en el Hospital del Mar y el Trono de la Esperanza, para hacer las copias de seguridad, que ahora luego os explicarán en la mesa cuando hablen los informáticos. Utilizamos el visor de virtuoso, como ya se ha indicado antes, con sus múltiples sistemas para poder trabajar. Y nosotros lo que trabajamos es desde nuestro link. Nuestro programa es el que nos da las listas de trabajo, continuamos trabajando con nuestro list, y este list está conectado directamente a virtuoso. O sea, cuando yo clico de mi lista de trabajo, se me abre y se me conecta con virtuoso, con lo cual tengo la preparación de virtuoso, puedo trabajar tranquilamente con él, hacer todo, y cuando yo cierro la preparación, me vuelve a mi programa de trabajo del hospital, LIS. Lógicamente, este LIS está unido al sistema de trazabilidad que es el BANTEIS. Aquí actualmente lo que tenemos son tres escáneres, el aperio y los otros dos de ventana. Tenemos tres monitores barco que ahora, después de verano, lógicamente al introducir la patología digestiva y la patología también ginecológica, pues vamos a pasar lógicamente a seis. O sea, la idea es cambiar, no más que cambiar, compaginar microscopio, en principio, con pantallas a medida que vayamos digitalizando. Actualmente, el número de preparaciones escaneadas al día son entre 130 y 150, que corresponde a un porcentaje entre el 25 y el 30%. También hay que decir que estamos, de hecho, trabajando junto con un grupo de informáticos norteamericanos en este programa, que ya está en fase avanzada, o sea, ya está terminado. Ahora vamos ya prácticamente a las pruebas del mismo, que es un programa de integración de todos los datos de anatomía patológica, junto con los de radiología, junto con biología molecular, junto con la historia del paciente, junto con las pruebas o los trabajos y que hagan los clínicos para poder trabajar todos en conjunto, todo este grupo, en los comités de tumores. Y esto es lo que verán los que vengan esta tarde, pues a la visita formativa, a partir de las cinco de la tarde, ¿no? Pásame. Bueno, pues como me han dicho que fuese muy rápido, buenos días a todo el mundo, gracias por la organización. Mi experiencia es mucho más humilde, mucho más corta, mucho más sencilla, pero potente también. ¿Qué ha ocurrido con esta aplicación de sistema digital en Comité de Tumores, Fundación Altaya en la empresa? Es un proyecto que se inició en 2014, durante cuatro meses estuvimos de prueba escaneando imágenes y con los patólogos yendo y entrenando con las imágenes y en la primera semana, segunda semana de enero, es donde hemos empezado en tres de los nueve comités de tumores. La intención es digitalizar todas las preparaciones del comité de tumores de los nueve, hemos empezado en tres, y cada uno de los patólogos va a ser responsable de ver estas imágenes antes de ir al comité, con la intención quizá de formación, ya veréis algunas experiencias de esto, de formación, de análisis de marcadores y mejora de toma de decisiones. La idea es empezar una cosa fácil, objetiva, para intentar quizá en un futuro próximo digitalizar todo el servicio. Así es como entramos en Manris. Comenzamos ya con un sistema Omnis de General Electric, que tenía marcador C para diagnóstico en vitro, ya de entrada. Y la idea es, el LIS nuestro va alimentando todos los casos positivos, para comentar en el comité de tumores de la semana, los envían un listado, el LIS, al patólogo y al técnico que va a escanear. El técnico escanea, y antes del patólogo ir al comité de tumores, en la estación de trabajo, observa, estudia todos los casos que se van a presentar al comité. Finalmente, el patólogo va al comité y por acceso remoto directo se conecta con la estación del sistema Omnis. Este es el escáner, muy pequeño, cuatro preparaciones, solo escanea. Esta estación intermedia es la estación del listólogo, donde el listólogo estudia las preparaciones escaneadas, por si hay que rescanear. Esta es la estación del patólogo que luego os voy a explicar. Y este es uno de los comités donde se presentan todas las imágenes, o se pueden presentar las imágenes. A principios de abril quisimos hacer un corte, aunque eran tres meses solo, para ver el interés que tenía esto en nuestro cliente interno de los comités de tumores. Y la situación es la siguiente. ¿Les parece excelente poder visualizar imágenes en los comités de tumores? Y fijaros con la segunda pregunta. Casi un 70%, juntamente con análisis de radiología y otras cosas, les puede ayudar en la toma de una decisión. Esto es lo que nos ayuda a seguir con este proyecto. Las imágenes son de una calidad excelente para ellos. La inclusión de estas imágenes en la historia clínica digitalizada, aquí hay controversia. No sé si me gustaría verla en la historia clínica o no. Aquí está. El tiempo del comentario del patólogo les parece excelente, a la mayoría de los 24 encuestados. Y les gustaría, los comités de tumores tienen un tiempo de una hora y media a dos, les gustaría que hubiesen más imágenes comentadas en los comités. Evidentemente no se puede comentar todo. Muy rápidamente, ¿cómo lo hacemos técnicamente? La estación, esta ramita tiene tres estaciones, el escáner, el escáner es pequeño, cuatro preparaciones por RAC, escaneamos casi todo, más de un 95% a 40 por, solo digitalizamos, solo escaneamos a 60 por la citología líquida y linfoide, patología linfoide, y el tamaño del archivo de cada preparación escaneada a 40 por son 250 megas. Esta es la situación del patólogo, la que se va a encontrar el patólogo en el comité de tumores. La parte izquierda de este primer listado lo cubre el LIS, nuestro LIS, al introducir la preparación en el escáner, alimenta administrativa la parte izquierda, datos del paciente, número de biopsia, etc. Y la parte de la derecha, fijaros, nos indica en cada momento cuántas preparaciones hay de cada caso, cuántas hematocinas, cuántas inmunos, etc. El LIS en este momento solo nos hace fiabilidad total en trazabilidad para no confundir la muestra, lo que preocupaba antes, y nos envía la imagen macro. No hace nada más, no hace nada más. En un futuro incorporaremos informes, historias previos, etc. Y en este momento, en esta pantalla, tenemos un acceso directo a lo que nos va muy bien también, que es a la historia clínica informatizada, al GIS, que no se ha comentado aquí, pero que me parece básico también que estos sistemas estén conectados al GIS. El interface es muy intuitivo, aquí lo tenéis, parece una mesa de patólogo ordenada, este es el visor, y en la barra de estado aparecen todas las preparaciones del caso. En cada momento tenemos un navegador que nos indica dónde estamos en la muestra, en cada momento vemos en la barra de estado cuál es la muestra que se está estudiando. En estos visores nos permite estudiar hasta seis muestras. Como ya os he comentado, no me extenderé, hay una barra de herramientas donde puedes medir, puedes hacer comentarios, capturas de imagen, lo que sea, queda en una galería dentro de la barra de estado, muy fácil, muy intuitivo todo. Desde los sistemas de información del hospital nos dicen que durante tres meses hemos empleado para cada estudio un promedio de dos gigas, la capacidad en este momento del ordenador son de 400 gigas en tres meses, la velocidad de transmisión por la red me han dicho que es de una giga por segundo y va a un servidor propio para este proyecto, no interfiere en nada al hospital y la conectividad de la estación del patólogo de la solución Omnix a los comités de tumores es mediante servicio de escritorio remoto. Prácticamente el patólogo que está en el comité de tumores, la imagen se le abre tan deprisa como si estuviese en la estación del patólogo. Finalmente, ya para terminar, ¿cuál es la impresión de los patólogos? La impresión es que esto nos es útil para diagnosticar sí o sí y que esta cultura del comité de tumores les va a permitir entrar ya, si se puede, en una digitalización completa del servicio. Ven muy fiable el visor de imágenes. Además, a través de la bandeja de portaobjetos, como decía, parece una estación, parece una mesa de patólogo ordenada, la imagen se carga rápidamente, la administración del listado de trabajo con filtros, por urgencias, por patólogos, por comités es fácil y el poder anotar y hacer medidas ya se comentan. Sin duda, este ejemplo del comité de tumores mejora la relación, la docencia interdepartamental, está clarísimo, y un tema que no se ha comentado, es un nuevo rol para los técnicos de implicación en su carrera profesional. La patología digital va a cambiar en algo la carrera profesional de nuestros técnicos, lo cual los jefes de servicio lo tenemos que vigilar muchísimo. Se ha dicho, no voy a insistir, la integración con el LIS y, repito, con el GIS del hospital me parece fundamental. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero, gracias, Carlos y al resto de organizadores por invitarme a exponer mi experiencia en la patología digital. Bueno, cuando leo el e-mail que dice en tres minutos, exponer esto. Entonces, pues, voy a intentarlo. Voy a intentarlo y primero me gustaría dar una mirada hacia atrás porque ha sido un proceso largo. Primero, mi experiencia comenzó en el 2003 en Ciudad Real, cuando conocí al doctor Marcial, bueno, que me dijo lo que era una biose. Yo vengo del mundo de la ingeniería, de la física y nunca había visto una biose. Entonces, bueno, me dijo lo que era una biose, una citología, una autopsia, todo esto, me mostró, me dijo todo lo que se estaba moviendo alrededor de esto para digitalizar y convertir un cristalito con una mancha, que para mí era una mancha, en una imagen y me pasó una serie de imágenes fotográficas. Porque en ese momento, pues, todavía no tenía el sistema de digitalización. Una serie de imágenes para probar con los algoritmos de procesado de imágenes, con lo que nosotros trabajábamos, que se podía localizar qué estructuras se podían ver. Luego después, otra experiencia muy interesante fue en el año 2004-2005, que fuimos a Seattle a comprar, pues, un sistema para digitalizar esa imagen. Y ahí teníamos, pues, ya un microscopio robotizado, donde podíamos ver la imagen digital con mejor calidad. Luego ya, pues, la revolución de los escáneres. En el hospital se compró un escáner, pudimos hacer una comparativa de 31 métodos y sistemas para digitalizar la imagen. Y luego es cuando vinieron, pues, todos los retos, los problemas y las soluciones que intentamos dar, pues, a estos problemas, ¿no? Entonces, el primer problema es que las imágenes eran gigantescas. Entonces, lo que tuvimos que hacer es comprar, pues, grid de cálculo, intentar hacer una computación en paralela para poder procesar todas esas imágenes. Otro de los retos era, bueno, pues, hacer herramientas colaborativas, pues, para que, pues, diversos patólogos, ¿no?, lo que me contaron, pues, pudieran ver esas imágenes. Otro de los retos era el fusionar los distintos campos de vistas que se podían digitalizar de una vez, lo que se conoce como stitching. Otro de los retos, la visualización. Todo esto, pues, hemos estado desarrollando herramientas propias para, ya digo, resolver estos problemas y, bueno, pues, a día de hoy, pues, lo vamos consiguiendo. Y otro de los retos, fundamental, ya que vais a tener, pues, muchísima información digitalizada, vamos a usar las herramientas de procesado de esas imágenes, pues, para facilitar el diagnóstico en la medida de lo posible. Entonces, bueno, pues, en todo ese conjunto de distintas estructuras, distintas tinciones, con distintos aumentos, pues, sacar información de todas ellas. Incluso nos atrevimos, pues, a coger una serie de imágenes de varias secciones. No se ve. Bueno, este era un vídeo en 3D. No se ve aquí. Bueno, pues, lo que vimos era coger una serie de secciones de biopsia y hacer una reconstrucción en 3D. Simplemente una renderización, pero para ver esas estructuras e incluso, pues, por ejemplo, las zonas, luces glandulares, pues, extraerlas y verlas también separadas. Y luego, bueno, pues, siguió la revolución. El doctor Marcial consiguió un proyecto europeo, un proyecto COS, entre los años, si mal no recuerdo, en 2008 y 2012, donde participaban, pues, más de 12 instituciones europeas. Y, bueno, pues, ahí ya se trataron, pues, todos los temas que estamos viendo, pues, durante la mañana, ¿no? Pues, cómo hacer el modelo, la estandarización de todo el proceso de digitalización de la imagen, el procesado de la imagen y todas las tecnologías. Entonces, ahí empezamos ya, pues, a desarrollar métricas para evaluar objetivamente y cuantitativamente la calidad de imagen, porque sí, estoy diciendo, se ve bien, sí, pero objetivamente, cuánto de bien. Entonces, bueno, pues, desarrollamos una serie de herramientas. Ahí, por ejemplo, podéis ver una imagen de la misma campo de vista digitalizado con un escáner y con el microscopio, ¿vale? Para dar, pues, una, pues, cuantitativamente, cuánto de bueno. En este estudio, lo que se presentaron a los patólogos era, de forma aleatoria, una serie de imágenes de la misma zona y digitalizado, ya digo, con estos dos sistemas. Y, entonces, evaluaban, pues, el enfoque, el color, todo lo que ellos evaluan al hacer el diagnóstico. Y, luego, pues, probamos con las métricas matemáticas y, bueno, pues, nos dio que efectivamente las imágenes de escáner, pues, son objetivamente igual de buenas para hacer el diagnóstico que las imágenes de microscopio. Y, luego, ya, algo también muy interesante que desarrollamos en esta etapa, pues, son, eran herramientas, ¿vale?, que, pues, las están utilizando, pues, centros de investigación, ¿vale?, y, bueno, pues, herramientas simplemente es de dar un doble clic e instalarlas en los sistemas que son capaces, pues, por ejemplo, aquí de extraer pocillos en los TMAs. Y, bueno, pues, tenemos alrededor de 3 TB de pocillos que, bueno, pues, el hospital de Tortosa nos invitó a extraer, ¿vale? Luego, también otra herramienta muy interesante que, bueno, ha sido probado en Valencia y también con muchas imágenes, es una herramienta para la caracterización de vasos, un software que detecta y da una caracterización morfométrica de los vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, bueno, pues, con esa imagen gigantesca ya extraída y digitalizada, por supuesto, pues, hemos sido capaces de extraer, de detectar todos los vasos, aquí se ve un poquito mejor, ¿vale?, porque esto es una sola sección donde, bueno, pues, ya se enumera todos los vasos y damos toda la información, pues, que sea área, circularidad, bueno, una serie de parámetros que nos dijeron que midiéramos. Entonces, damos un Excel con toda esa información por cada uno de los vasos que se detectan en las imágenes. Bueno, pues, aquí tuvimos problemas, pues, de tinción, que algunos vasos venían con más, con un resalte mayor, etcétera. Entonces, bueno, pues, ahí también estamos haciendo algoritmos para intentar homogeneizar el color, que no nos afecte a la hora de procesar la imagen. Y luego, bueno, comentaros, ya, pues, actualmente también se exige todo este movimiento de la patología digital y tenemos un proyecto europeo también, Marie Curie, que es fundamental y me parece ya muy importante, que combina sinergias entre el mundo de la academia y la industria. Somos 11 instituciones, pues, tanto centros de investigación, hospitales, como empresas, ¿no? Y, bueno, esto creo que es fundamental porque, en mi opinión, creo que los patólogos solamente utilizaréis las imágenes, las herramientas de procesamiento de imágenes cuando os lo den dentro de los sistemas comerciales. Entonces, para eso, las empresas, pues, se tienen que poner en colaboración y ver todo lo que se puede hacer y lo que ya hay desarrollado. Que no empiecen a reinventar la rueda. Y, bueno, pues, aprovecho también para deciros que este proyecto estamos, bueno, hay planteados el próximo mes una workshop y en septiembre un summer school. Tenéis información en la mesa de registro y, por supuesto, estáis invitados. Y luego, bueno, pues, dando un poco de respuesta al título de esta mesa, Retos para mejorar el diagnóstico, pues, estamos trabajando y tenemos ya una herramienta que, bueno, lo que queremos es, de forma automática, clasificar, pues, esa biopsia, esta TMA, o sea, el tejido y decir automáticamente dónde se ven zonas de malignidad o zonas donde son posibles de sospechosas, ¿no? Pero, bueno, pues, aquí tenemos una herramienta. Todas estas herramientas se pueden ver en la página, pues, del proyecto iPad. Eh, pues, para no extenderme, pues, simplemente, pues, comentaros esto que aquí lo que se presenta es un TMA entero, extraemos todos los pocitos y dentro de cada uno de los pocitos, de forma automática, pues, con algoritmos de reconocimiento de patrones, de machine learning, bueno, procesado de imagen, pues, entonces, al final, se aparece el pocillo original con una serie de cuadrados donde ha encontrado zona de malignidad o donde no. Y esto es todo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Bueno, a mí, como se me había dicho también durante los dos o tres minutos, he hecho una charla muy cortita. Voy a hablar simplemente de la experiencia que tenemos nosotros en el Ramón y Cajal, de la digitalización de la inmunofluorescencia directa. Llevamos ya más de un año haciéndolo. A ver, un momento, que esto se hace con... Aquí. Más de un año haciéndolo y en ese tiempo hemos digitalizado 240, más o menos, casos de inmunofluorescencia directa. Tengo que decir que, desde prácticamente el mes que llevábamos digitalizando, ya lo utilizamos desde nuestro punto de vista asistencial y no usamos el microscopio convencional, ¿no?, de microscopía fluorescente. Las muestras provienen de la patología cutánea, la patología renal y la patología maxilofacial para la determinación del ameloide. Podemos hacer esta inmunofluorescencia digitalizada gracias a que el digitalizador tiene dos fuentes de luz y dos cámaras que nos permite hacer tanto digitalización de microscopía óptica como de fluorescencia. Eso simplemente es eligiendo, digamos, la posición de la cámara y de la luz que queremos y eligiendo el programa digitalizador correspondiente. Hemos puesto el sistema, es el mismo que ha comentado antes, es de Sysmex, es el mismo que ha comentado antes Sonia, y entonces hemos puesto siete puntos de Panoramic Viewer, por supuesto en los despachos que hacemos, los patólogos que hacemos inmunofluorescencia y en otros puntos que nos han parecido interesantes, por ejemplo, la sala de sesiones, la sala de residentes, etcétera. De tal forma que hemos pasado de tener, digamos, un solo microscopio de fluorescencia real, el físico, que ahora está utilizado solo para el físico, a tener ocho microscopios de fluorescencia, de los cuales siete son, digamos, virtuales. Esto ha sido, bueno, pues realmente un cambio, un antes y un después. Yo realmente lo que quería enseñaros eran imágenes de los casos digitalizados de inmunofluorescencia, precisamente por ese miedo que tenemos los patólogos de incorporarnos a esta técnica. Yo, de hecho, al principio era bastante reacia a la digitalización y me daba mucho miedo y ahora, bueno, por lo menos con la inmunofluorescencia directa que es en lo que estoy, estoy absolutamente entusiasmada y ahora no lo cambiaré ya por el convencional. Sobre todo me dedico a la patología cutánea y maxilofacial junto con la doctora Carrillo y esta es un poco la parte que os voy a enseñar. Aquí tenéis una imagen de un penfigoide ampolloso clásico con su apoya subepidérmica rellena de neutrófilos y con la inmunofluorescencia, pues vais a ver un depósito en la unión termoepidérmica, que es un depósito lineal, en este caso para complemento, es una positividad, digamos, una cruz débil. Sin embargo, existen otros casos que a lo mejor no son tan característicos desde el punto de vista de la microscopía óptica y que te van a dar la misma imagen, que pena que no se ve tan bien, en la pantalla se ve fenomenal, la misma imagen pero con una mayor intensidad. Este es uno de los casos. Existe otro que además que para complemento nos lo estaban marcando también para inmunofluorina G. Esta es una ampliación. Por tanto, como veis, la imagen es muy bonita. Este es otro caso donde vamos a tener también un depósito a lo largo de la unión termoepidérmica, pero veis que es un depósito granular y además no con complemento o IgG, sino con IgA. Este depósito mayor aumento, veis que si lo podéis ver, se concentra un poquito en el techo de las papilas dérmicas y como ya estaréis suponiendo, con la hematoxilina eosina lo que vemos son microaccesos térmicos papilares, corresponde a una dermatitis herpetiforme en una paciente con enfermedad celiaca. Este caso, os tengo que decir que es un caso clásico, antes de la era de la digitalización, de pénfigo vulgar. Os lo muestro porque yo creo que la microscopía de este caso en concreto es muy típica, con esos acantólisis suprabasal, dejándolos los queratinocitos basales unidos a la membrana, pero separados entre sí. Y os lo he enseñado para que veáis que la inmunofluorescencia de ese caso y la inmunofluorescencia de otro caso que hemos digitalizado, que hemos tenido este año, es yo creo que superponible y el diagnóstico, por tanto, se puede hacer tan fácil con un método como con el otro. Probablemente no sabréis muy bien cuál corresponde a cuál. Veis ese típico patrón de depósito intercelular en el típico patrón de panal de abril. Bueno, con respecto a la determinación del amiloide usando la tíoflavina, nos está siendo muy útil la digitalización de la inmunofluorescencia, sobre todo en aquellos casos que o bien el rojo con go es negativo o dudoso, sin embargo la tíoflavina nos lo puede mostrar. Y bueno, quería traeros un caso que a mí me parece espectacular. Nos mandaron unas glándulas salivares menores en una paciente que tenía boca seca para ver si esto era o no un sogren y lo que tenía era una amiloidosis salivar. Veis la cantidad de depósito amiloideo que se resquebraja en la amatoxilina y auxina, rojo con go positivo y fijaos qué barbaridad la imagen de la inmunofluorescencia que uno no pensaría que esto es una glándula salivar. Estaba repleta de tíoflavina. Y por último os voy a enseñar, porque como en la charla me habían dicho que tenía que ser corta, os voy a enseñar para mí la imagen que más me ha gustado de la digitalización renal. Esto nos lo hace nuestra nefropatóloga, que es la doctora Sainz, que además de ser amiga, me ha acompañado y es buenísima patóloga. A mí me gusta mucho la patología digital renal porque ya a pequeños momentos se destacan como unos burruñitos que no son más que los glomérulos cuando son positivos. Y en este caso vamos a ver un depósito lineal a lo largo de toda la membrana y fijaos qué bonita la imagen, cómo es muy soportable a lo que queda en la hematoxilina y auxina con esos glomérulos que se quedan como tan rígidos. Y bueno, pues esto era todo. Yo solo deciros que desde que tenemos este sistema, yo ahora mismo si me dijeran ¿qué prefieres? ¿En tu despacho un microscopio de fluorescencia clásico o digitalización? Me quedo con la digitalización. No he puesto nada de ventajas, retos, inconvenientes, porque espero que me lo preguntéis en las preguntas porque, bueno, tenía solo dos o tres minutos. Bueno, buenos días. Yo quería comentar un poco cómo la imagen digital permite sacar mayor rendimiento a lo que vemos habitualmente en el microscopio. Y esto se hace mediante análisis de imagen, básicamente. Ya me he visto un poco el tema de cuantificación, de cómo mediante algoritmos se consigue cuantificar de forma objetiva. Y también quiero hablar de la reconstrucción según pilas de imagen para conseguir imágenes dimensionales. Sin embargo, hay una serie de problemas, ¿no? Primero, los estándares, las imágenes que se obtienen en las escales que hay ahora no son estándares, no se pueden usar con cualquier software. Y segundo, hay un otro problema muy en serio en histología, que es para la segmentación. O sea, conseguir en una hematocina de osina separar la información que te interesa, por ejemplo, los núcleos del fondo, ¿no? Del artefacto y del resto de la revelación es bastante difícil técnicamente. Primer ejemplo que pongo, ya veis que es una foto muy bonita, muy elegida. Son unas mitosis en unas hojas de cebolla, creo que son. Donde lo que aquí he hecho, ¿no? Mediante el Fiji, que es un software de análisis de imagen libre, ¿no? Software libre que todos podemos usar. Poco intuitivo, pero bueno, que se puede aprender fácilmente. Pues, básicamente, mirando la circularidad de esos núcleos, podemos separar fácilmente lo que son mitosis de lo que no. Son aplicaciones que podemos automatizar, ¿no? Cuando tenemos que valorar muchas hojas de cebolla de estas, pues, para contar lo que nos interesa en este caso. Aquí tendremos otro ejemplo también donde la segmentación y la cuantificación son fáciles. Esto es un corte de unos axones, ¿no? Y aquí se puede valorar, pues, se puede conseguir una imagen segmentada, ¿no? La mielina. Y se puede valorar diámetros, número de axones, tamaño, grosor de mielina en cada axón, ¿no? Y esto es muy fácil de objetivarlo mediante el análisis de imagen. Lo sorprendo que quería hablar, ¿no? La reconstrucción. Aquí veis unas imágenes con focal de lo que sería un oposito que está dividiéndose. Aquí veis un aumento del núcleo. Que cuando esto se procesa y se junta la pila de imágenes una detrás de otra por orden, se puede hacer una reconstrucción tridimensional que no aporta mucho, quizás, ¿no? Porque lo hacemos todos en nuestra cabeza, ¿no? La reconstrucción tridimensional cuando llega un microscopio. Pero que sí, para la docencia o para demostrar algo, pues, sí que puede ayudar, ¿no? Aquí vemos también separada solo lo verde, ¿no? O sea, lo que sería, se ven los usos de cómo estiga, ¿no? La climatina. Otro ejemplo, que este me gusta particularmente, es muy fácil de hacer, todos lo podemos hacer. Es coger una fotografía, ¿no? Aquí vemos un gran aumento de un apítelo respiratorio. Y si cambiamos un poco el micrométrico, vemos que la fotografía cambia, ¿no? Aquí tenemos un núcleo, por ejemplo, que cuando cambio el micrométrico un poco me desaparece. Si juntamos distintas fotos hechas, moviendo solo un poquitín el micrométrico, lo que podemos conseguir es esto, ¿no? Una reconstrucción tridimensional de este epitelio, con los distintos núcleos que antes no veíamos, ¿no? Aquí están, pues, volteando un poco la imagen. Vemos cómo nos podemos dar una mejor idea de cómo se dispone, ¿no? Este último ejemplo es un caracol, seriado entero, en el cual se ha seleccionado en cada sección, pintado de rojo, lo que es el ovario. Entonces, esto puedes juntarlo, alinear las imágenes, y se consigue, pues, esto, una reconstrucción tridimensional, como tienen los del escáner, ¿no? Que puedes hacernos muy bien la idea de lo que queremos. Yo creo que es factible, ¿no? Y se puede hablar de, pues, esto, de que podamos desarrollar nuestros propios algoritmos según nuestra necesidad. Si tenemos un problema concreto como el de ganar los axones, podemos crear un algoritmo que nos ayude a eso, ¿no? Obviamente, para un cristal no nos sirve, pero si queremos hacer una serie o una cosa que se rentabilice, ¿no?, pues, se puede aplicar. Luego, también, la histopatología en tres dimensiones, pues, quizás, ¿no?, ahora, ¿no?, pero en muchos años, pues, sí que lo acabamos viendo como algo de rutina, ¿no? No para todos los casos, obviamente, porque esto es muy... consume muchos recursos informáticos y consume tiempo, pero sí para casos interesantes o casos docentes o para estudiar morfología, ¿no?, de crecimiento de tumores, pues, sí que lo tenemos. Yo creo que la batología digital es una herramienta de trabajo, ¿no?, que es muy buena, que nos puede... Estamos empezando y nos permite hacer muchas cosas que hasta ahora no nos hemos planteado porque no lo teníamos, que nos permite, pues, aventurarnos, ¿no?, a enfocar las cosas un poco distintas, ¿no?, y aventurarnos por hacer cosas nuevas. El mensaje un poco es de que sí que se puede intentar esto en casa. Obviamente, yo no puedo competir con Gloria, ¿no?, desde mi casa, con mis algoritmos, pero sí que se puede jugar un poco, ¿no?, e intentar, pues, ver qué necesitamos, ¿no?, y un poco cómo lo podemos resolver. Y ya está. Gracias. Bueno, tenemos cinco minutos solamente para las preguntas. Si hay alguien, lo mejor sería que alguien, pues, del público, si quiere hacer alguna pregunta en concreto, alguno de la mesa, y si no, haría yo una pregunta. Bueno, pues, entonces, ya que, aunque Marcial ya ha presentado antes, pues, le vamos a hacer una pregunta, ¿no?, preguntarle simplemente el que cree, a nivel de monitores, cuáles deberían ser los requisitos mínimos, ¿no?, para poder realizar el diagnóstico en un monitor, yo creo que lo vamos a cambiar ya por el microscopio, ¿no?, a ver. Sí, bueno, es lo que antes hemos comentado, que si vamos a sustituir el microscopio, que es profesional, por una herramienta profesional que sería el monitor, es lo que ahora mismo es el estándar. El estándar, hoy en día, de la interfaz con un sistema informático es una pantalla. La pantalla que hemos visto en algunas de las presentaciones ronda entre unas resoluciones que va entre 4 megapíxeles y 6 megapíxeles. Ese es un poco, yo diría, que el requisito mínimo que requiere para poder trabajar. Sé que en el mercado ya hay pantallas de 8 megapíxeles, las llamadas pantallas 4K, algunas de ellas son incluso táctiles, con lo cual yo diría que tampoco hay que aumentar muchísimo la resolución, cuidado, porque tiene que ir en paralelo la calidad y la resolución de escaneado con la resolución de visualización. No tengamos algo escaneado a 20 por y luego queramos verlo a una resolución de 8 megapíxeles porque entonces el helicobacter o el chill, en vez de verlo así en la pantalla, que es como nos gustaría verlo, lo vamos a ver así y no lo vamos a ver. Entonces, si vamos a ir a pantallas de muy alta resolución o 4K a 8 megapíxeles, tendremos que escanear como mínimo a 40 por, todo tiene que ir balanceado en definitiva. Por lo tanto, los smartphones aún no… A ver, está bien, y este ejemplo que hemos visto, ¿no?, de Lérida donde se nos muestra un dispositivo móvil, está bien para este tipo de aplicaciones, consultas inmediatas, donde se plantea un problema concreto, pero no en un diagnóstico de rutina. Si es un diagnóstico de diferencial muy concreto, si la pregunta es muy concreta, ¿por qué no?, si tienen su papel. Muchos smartphones ya tienen resolución 4K. La densidad de píxeles puede ser tan buena como la material profesional. La calidad de imagen, la calidad del color y es otra historia. Bueno, yo lo digo para trabajar desde casa. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Si no… Sí, doctor Serrano. Te has dicho que me explicaste, Marcial, que al final de estos casos, de que dirían que daban más confort de visión. Y que tú lo habías comprobado, ¿no?, que uno estaba más cómodo, aunque no se necesitaban los seis, pero uno tenía mejor confort de visión. Y con que… Yo soy partidario de aquello de ande o no ande caballo grande, ¿no?, pues te hice caso, ¿no? ¿Nos lo podrías explicar? A ver, todo esto lleva a otra consecuencia, ¿no? Esta tecnología avanzada no es simplemente la resolución. Es el hecho de la iluminación, es el hecho de la frecuencia de refresco. Entonces, estos monitores lo que te permiten es que tus ojos van a sufrir menos que con un monitor casero porque la frecuencia de refresco es mucho más alta y entonces el cerebro, a lo largo de las horas y horas de estar delante de un monitor convencional, sufre mucho más que delante de estos monitores profesionales. Por otra parte, es el contraste entre lo que es el contraste. Hemos oído una palabra rara, que es hematoxilinización, ¿no?, en algunas preparaciones que las veo oscuras. A veces no es tanto de la culpa del escáner como de la pantalla donde lo estás mostrando que no es capaz de mostrar toda la gama de colores. Luego, además, estos monitores son capaces de adaptarse a la luz ambiente, de forma que si estás en un sitio iluminado o más o menos iluminado, él te va a variar la intensidad, con lo cual van a sufrir también menos tus ojos, ¿no? Son muchas cosas en las que no nos podemos ir a no invertir en algo tan esencial como nuestra vista, ¿no? Bueno. ¿Pero por eso de los negativos, también hay que tener en cuenta que si uno utiliza mucho negativo, también le cuesta mucho más mover, o sea, que todo es fantástico, pero o tiene un ordenador que es muy potente o también va a enecer el tiempo de recuperación de la imagen de movimiento. Hay que visitar ya. Estoy de acuerdo con todo esto de la calidad, de los minerales, de los confortos, de los congelados, hay que tener también en cuenta que no solamente más es siempre mejor, sino que puede también tener un efecto con el sector. Bueno, pues agradecer a todos los miembros de la mesa las presentaciones y de momento lo dejamos aquí y si tienen alguna pregunta, pues ya haremos delante de la comida. Gracias.